Cámara y acción. Hola amigos, los saluda Fernando Columbo. Soy Ana Brenda Contreras y estamos aquí haciendo los promocionales y las fotos para el cóndico. No se pueden perder esta gran historia de amor. De traición, de pasión. Muy emocionado, muy contento, muy satisfecho. Una serie de época, 1930 y 1950. La producción es impresionante. La verdad, muy a gusto, con una gran producción. Comencemos nuestra historia aquí. Tengo muchas ganas de estar en el conde. Telemundo ha hecho una adaptación increíble. Amigos, vengan, les quiero presumir. Un poquito más de tres de ayer. Gracias por su tiempo, gracias por su cariño y nos vemos pronto.